¡Vamos! ¡Chacho! ¡Vamos, Loco! ¡Chacho, patarán! ¡Chacho, patarán! ¡Chacho, patarán! ¡Chacho, patarán! ¡Pobre, chúrriano! y un hermoso nombre a la celebrar un joven de los supermergadores de los siglos y un castor de corazón de los pocos a la vez hay que amar lo que vuelve a estar, Santa Barbara cuida de los hijos, cuida de los malos lo que me ocurre es a los palos Santa Barbara, bendice mi hermano la reputir y conciencia de los malos yo te voy a estar, Santa Barbara cuida de los hijos, cuida de los malos el cantor de los hijos, cuida de los hijos, cuida de los malos y el que hacen un coche con la guayana el palo que me tengo como así tan negra para pedir la tierra de la paz las maras de los hijos, cuida de los malos cuida de los hijos, cuida de los malos cuida de los hijos, cuida de los malos cuida de los malos cuida de los hijos, cuida de los abusos, cuida de los malos ¡Vamos! 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 Perdonen, señora Esto es asi hay que pensar pensar que todo el mundo dicen que no quieren na que hay muchos que ci quieren los tienen escondidos para atra por eso siempre digo ¡Pá funibares para todo lo santo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No vale que me quiera viernes con tu cuerpo o dirás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá, que está por ahí! ¡Mi mamá, Ochu! ¡Vamos! ¡Que soy toda otra mujer que es bonita! ¡Que tiene hoy sentimiento, la arriba, corazón, felicidad! ¡Vamos! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Yu con D! ¡Falo con D! ¡Ache! 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 ¿Qué quiere decir? ¡Fortaleza! ¡Bienestad! ¡Salud! ¡Desarrollo! ¡Prosperidad! ¡Cantanía! ¡Y todo lo bonito que hay por ahí! ¡Mira! ¡Cuidado con los papá! ¡Mira! ¡Cuidado con los papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!